Bueno, en este video vamos a hablar sobre este juego que muchas veces lo buscan y no saben su nombre. Se llama Speed Racer Learn to Drive. Y muchas personas nos han preguntado su nombre y hasta ahorita que nos dimos a la tarea de buscarlo, y aquí lo tienen. Bueno, esto es un juguete vintage, finales de los 80, dicen que es de principios, pero yo la verdad no encontré información al respecto, yo recuerdo en los 90 haberlo visto, este estaba mucho en los rodantes, este anguis, se vendía, se creía que era un videojuego, pero prácticamente es una cosa muy sencilla y les voy a demostrar el porqué. Ahí lo tienen desarmado. Ahí como pueden ver prenden los ojos frontales, el sistema es muy sencillo, si notas, mira, la luz yo la muevo con esto, hacia adelante, y hace la simulación de que está moviendo la carretera. Obviamente, esto es la velocidad, es el motor aquí, que tiene una resistencia variable para acelerar. El voltaje, es un voltaje de 4.5 volts, son tres pilas de 1.5 tamaño C, son de estas. Este es el tamaño de pilas llamado C, acuérdense que el que sigue es el D, este es el C. Doble, A, triple, A, este es el C. Bueno, esta es la forma sencilla, muchas ocasiones estos sistemas dejan de funcionar y son prácticamente fáciles de reparar, excepto por piezas plásticas que pues sería un poquito más difícil, complicado cambiarlas. Pero si está, busca aquí el sistema de engranaje, muéstralo. Si notan, este engranaje trabaja aquí. Allá está el motorcito, y esto es lo que hace el cambio. Aquí está el volante, como ven el volante solo mueve la luz. Es todo. Todos queríamos tener uno de mil. Aquí la palanca, mira aquí, aquí la, esta es la resistencia que hacen la variación, para los dos pasos de velocidad. Y si tú lo haces así despacitito, bueno, yo logré hacer una actitud, porque ahorita ya no. Se ve un poco más lento, pero bueno, este es el switch de encendido. Un switch común y corriente, pero pues hace la simulación de una llave. Hay varios modelos, ¿no? Sí, tengo varios modelos, de hecho, pues si vemos que tiene éxito este video, si les gusta, bajo los demás, la patrulla, la moto, este, pues hay bastantes, muchos modelos diferentes. Yo tengo como seis nomás. Pero aquí lo que nos interesaba era mostrar el nombre. También hay una marca que se llama Tommy, que es diferente, pero aquí está, míralo. Sí, la Enterprise. Este, de hecho, ¿se acuerdan que hace poco tuvimos dos en caja? Los vendimos por Mercado Libre, uno rojo y uno blanco. Sí, porque si los buscan. Bueno, es que esto no se busca para jugar, se busca para coleccionar, o sea, ponerlo de pieza decorativa. Y si no, realmente, si no le dejas las pilas comúnmente, que es lo que dañas cualquier cosa, porque dejar las baterías es lo que daña, ya saben, el derrame líquido. Esto te puede durar muchos años y es una pieza, pues, nostálgica. A ver, tápala para que vean los que ya vamos a avanzar. Vamos, un poquito, ahí está. No tiene gran cosa, mira. No, es sencillito para establecer. Cómo se emocionaba uno de niño ver esto. Sí, ya sé. Yo veía otros que lo tenían y también las tabletop. Este, cómo me gustaba admirarlo a quien no tenía, es demasiado como el niño rico de la colonia. Y esto es una cosa bastante sencilla, pero en nuestro tiempo era carísimo. Sí. Aquí van las pilas. Son tres. Quedan un total de 4.5 volts. Bueno, espero que les haya gustado.